Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, ¿no? ¿17 años tiene ya esta canción? No, tiene... en el 97 lo grabé. Ah, ¿más? ¿27? 27 años. ¡Guau! Este... una sola vez no lo canté en Ceres porque se largó el agua. Si no la cantás, ¿siempre? Siempre, siempre la... ¡Guau! Ese tema es de Ternán y Cabrera. Sí. Roberto Ternán, el que hizo Cantón para el Negro José, un montón, muchísimos temas. Y lo grabé acá en Muñeca y Tames. Acá, claro. Acá no más. Acá cerca. Sí. Triada era de los hermanos Isea. Sí. Cirso, Cacho y Boli, que son de Chacomú. Entonces, este... bueno, Cacho si no murió, lo encontré yo. Ah, estaba vivo, lo encontré. Murió. El que grabó es un técnico porque no es uno ahí. Es el equipo. Es el equipo. No, como el arte, ¿no? Y pienso también en el equipo y en las giras y en el folclore que tiene este mundo de los festivales y de las fiestas. Me vas a acordar, por otro lado, acá también pasan muchos artistas de la música tropical que por ahí tienen un recorrido distinto de shows, ¿no? De muchos shows una noche, lo que sea. Pero usted es una fiesta cada vez que hay una peña o una fiesta en una provincia. ¿Cómo lo vivís vos? Bien, porque los pueblos, los festivales folclóricos son parte del pueblo, de los pueblos o del pueblo. Vos lo esperás año tras año. Y no es solamente llevar la alegría, sino también es una fuente de trabajo para muchos que viven de esto, que se trasladan de un lado al otro y también el lugar. Gracias.